Gracias, gracias a nuestra querida inmensa audiencia. No le quiero sacar más minutos a Lilian. No, voy a aprovechar estos cinco minutos que quedan hasta respetar a los compañeros del informativo que tenés a las I30, ¿no? Van los compañeros. Para estar en sincronicidad con el Pepe, yo digo Pepe, más Lula, este, ¿no? Un estadista, qué cosa, tener un estadista. Y para homenajer a los hermanos uruguayos, realmente en el 18... En el 18 de julio. De julio. Por Pepe. Y citando a otro uruguayo maravilloso que también cita la nota que venía leyendo y que les recomiendo en el tábano economista del licenciado Alejandro Marcó del PON. ¿Cuántos pobres se necesitan para ser un rico? Se les recomiendo porque es buena para... Tiene datos para economistas, gráficos para economistas, pero los podemos entender todos. Los que no somos... El tábano economista. ¿Cuántos pobres se necesitan para ser un rico? Entonces, empieza con una frase de Galeano, que dice pobre. Lo que se dice pobre son los que no saben que son pobres. Y termina con una cita, ya que hoy el PP citó a Adam Smith, también de Adam Smith, que vamos a dejar para las I-30. Te lo resumo, estos dos elementos generales. Pensando en lo multidimensional que es el tema de la pobreza. ¿Te acordás que con vos dije hace no sé cuántos días que si nos dan el índice de pobreza, por favor nos den al mismo tiempo el de riqueza? Bueno, que se llama el índice de... El hipo, sin H, el índice de producción de opulencia. Y depende cómo lo trates. Digamos, si vas a pensar en los 2.208 megamultimillonarios, aquellos que poseen más de mil millones de dólares, que evalúa la revista Forbes, por ejemplo, los que viven con un dólar por día te daría determinada suma. Para los que viven con dos dólares y medio te daría otra suma, ¿no es cierto? Con dos dólares, otra suma, y con dos dólares y medio, otra suma. La síntesis que da la Oxfam, por ejemplo, es que a partir de los 80, que el sistema financiero fue acumulando y acumulando y acumulando, es decir, los ricos fueron cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, llegaron para fabricar un rico, hay nueve familias en todo el mundo que se llevan el producto de la mitad de la población mundial, 3.700 millones de personas. Con eso se fabrican esos ocho ricos en el mundo. ¿Qué pasa con Argentina y Brasil, por ejemplo? Ya que hablábamos de Luna. En Brasil hay 41 ricos mega multimillonarios que entran en ese parámetro de la revista Forbes. En Argentina hay nueve. Entonces, en Brasil se necesita un millón 238 mil pobres para ser uno de esos ricos. En Argentina se necesita un millón 248 mil, casi casi un millón y medio de pobres para ser uno de los nueve ricos que entran en el parámetro de la revista Forbes. Entonces uno dice, bueno, entonces estamos mejor en Argentina que en Brasil. No, porque no producimos lo mismo. Entonces, vean ustedes todas las variables que se necesitan. En el mundo hay 600 millones de jóvenes... Doy datos, porque nos basamos en... Así construimos la esperanza en serio. 600 millones de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni hacen nada, ni producen nada. Y desde los 80, en que fueron ascendiendo y fue terminando el estado de bienestar, en el que se pretendía que los hijos de sus padres tuvieran un acento social ascendente, a que el mi hijo, el doctor, el que llegara incluso a formar parte de estos mega multimillonarios que no pueden comerse en un día los 100 kilos de carne que tendría que comer él, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos, que no pueden, como decía el Pepe, como fue diciendo el Pepe en todos estos tiempos. Siento la misma como visión y en sincronicidad. Para no dar datos al buleo y a la zanfazón, que no entiende nadie, y ese es el propósito, que no lo entienda nadie, porque te están afanando. Cuando no entendés, es que te están robando. Entonces, de estos 600 millones, hay mil millones de jóvenes en la próxima década que van a entrar solamente un 40% al mercado laboral. Pero al mismo tiempo, decía el compañero, ¿Cómo cae la industria textil, lo dijo, Caragosia? Exacto. Hay 218 millones de niños que entre los 5 y los 17 años trabajan a destajo en África. Que son aquellos con los que te vestís, con cuya sangre te vestís. Te matan si salís, no, con esto sintético, que es bárbaro, te abriga bárbaro, por los perritos y los zorros, y yo estoy de acuerdo. Es decir, ahora, con la ropa que te compras y con las cosas que te ves, no te das cuenta de la sangre de niños que traes. Y las zapatillas que te vas comprando. Entonces, para respetar a los compañeros de informativo, porque se da lo que se pretende recibir, termino con la cita que el mismo Alejandro Marjol de Pond tiene en el tabano economista, que te vuelvo a recomendar con todo entusiasmo, en su teoría de los sentimientos morales. Dice que la admiración, casi idolatría que se sienten por los multimillonarios, por los ricos, es el principio, el numen, no lo estoy citando textualmente, el caracú, digamos, de la corrupción de los sentimientos morales. Cuando vos admirás al rico y despreciás al pobre, o sos totalmente indiferente al que padece, al que está padeciendo, es decir, estás entrando en uno de los motivos más profundos de la corrupción de los sentimientos morales. Termino con el querido Eduardo Galeano. Pobres lo que se dice, pobres, son los que no saben que son pobres. Gracias, Lili, como siempre, impecables. Noticias.